vamos a continuar con los comentarios es el turno del comentario del señor Manuel Cruz señores gracias a toda la gente verdad que nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios cada día mire eh quiero en el día de hoy referirme verdad la última entrega que hace en el día de hoy el ex presidente de la república el doctor Leonel Fernández en su observatorio global un artículo titulado alianza opositora y la reelección tempranito en la madrugada lo leí y quiero referirme a algunos puntos que están allí en este artículo hay varios de los puntos que él señala que yo lo comparto totalmente y en otros tengo algún asterisco igual en el día de hoy también mi querido amigo José Fran Peñaguaba viene con un artículo también el telúrico frente opositor así se llama también refiriéndose a las causas por las que ellos entienden que la alianza opositora ya desde ya se augura como ganador de las elecciones miren he dicho lo siguiente lo escribía por mi twitter el sábado me parece que la gente que afirma con vemencia que esa alianza opositora ya ganó me parece que tiene un exceso de fanatismo y otros que no son fanáticos que si tienen mucha capacidad y sobre todo mucha experiencia política me parece que están teniendo un exceso de de paroxismo es lo que creo pero pero en el otro lado la gente del gobierno que anda minimizando esa alianza me parece que ponen en evidencia que son unos neófitos profusos de la política usted no puede señores miren bajo ninguna circunstancia todavía esa alianza no lograse ganar las elecciones del 24 y usted jamás puede minimizar ni puede subestimar mucho menos a un bloque opositor donde están y escuchen los actores que voy a mencionar en ese bloque opositor está la figura que tiene mayor experiencia de estado en este país en ese bloque opositor está el operativo político más importante que tiene república dominicana que todo mundo sabe a quién me refiero en ese bloque opositor están los dos mejores armadores de los últimos 30 o 40 años en política en este país en ese bloque opositor está el jefe de campaña más exitoso que ha tenido este país y cual si fuera poco ese bloque está compuesto por cientos de millonarios entonces si usted minimiza y subestima a un bloque con esa característica usted es un neófito entonces de la política porque sólo un inducto puede caer en ese error sólo así ahora yo quiero referirme a algunos puntos de el artículo del profesor leonel fernández dice el maestro español jose gómez romero mundialmente conocido como diango en una de sus canciones a usted señora con mucho respeto y sin que se ofenda ahora debo decirle doctor fernández como diría el maestro diango a usted señor con mucho respeto y sin que se ofenda quiero sólo resaltar algunos puntitos de su artículo usted dice que en este momento hay una situación tal en el sistema educativo que hasta hay una crisis innecesaria en el tema de los libros y yo quiero recordarle doctor primero que no hay una crisis en el sistema educativo en república dominicana no desde que este país nació tiene una crisis en el sistema educativo los estudiantes de este país están en quintos de primarias incluyendo los que usted dirigió cuando usted fue presidente de la república no es desde ahora es desde siempre que este sistema educativo no sirve y casualmente como usted señala la crisis de los libros yo sí quiero recordarle que en marzo de 2011 usted canceló a Melanio como ministro de educación precisamente por una crisis con los libros mire que casualidad lo mismo que usted está señalando hoy en su artículo que hay una crisis con los libros por los intereses de esos libros usted canceló a Melanio precisamente por otra crisis con los mismos libros porque todo el mundo sabe que un famoso empresario de aquí se dispuso a eso y usted lo canceló al ministro por si usted no lo recuerda otro puntito que usted señala es un conflicto que hay en la actualidad prolongado entre los galenos y las ARS y yo le pregunto doctor acaso en su gobierno no había un conflicto permanente de huelgas de médicos porque yo recuerdo a Guardo mire ese si dio carpeta en los gobiernos suyos lo recuerdo perfectamente esta huelga de hambre creo que hizo en un momento pero además de eso yo pienso que usted debió aprovechar la oportunidad de su artículo precisamente mire para señalar por qué esa situación se está dando y es precisamente porque las ARS quieren ser dueños de todo sin ser médicos pero usted sabe usted y yo sabemos por qué usted no la emprende contra las ARS ni usted ni ninguno ni Luis ni ninguno nada más no es usted ni con las ARS ni con las FP no lo van a hacer ninguno pero señala el conflicto lo que no lo puede es no puede tomar partido sabemos por qué otro elemento el retorno de los viajes ilegales usted señala en sus artículos sobre todo viajes en Yola eso es real yo comparto plenamente parte de esa preocupación suya ahora una buena parte de mis amigos que nos criamos juntos en el barrio doctor mire fue en su gobierno que se fueron en Yola casualmente ojalá yo tuviese la autorización de ellos para mencionarlo a cada uno por su nombre se fueron en Yola para Puerto Rico en los gobiernos suyos y hoy viven en Estados Unidos buena parte de mis amigos con lo que yo me crié junto y con lo que yo estudié en la escuela fue en sus gobiernos el otro elemento importante aquí dice el doctor Fernández que el gobierno vive permanentemente con el propósito de presentarle al país una realidad diferente a lo que ocurre en los hechos y yo también comparto esa inquietud de que eso muchas veces pasa solo hay una inquietud para mí en eso como usted señala esa crisis tan profunda en términos económicos y dice que el gobierno trata frecuentemente de ocultar esa realidad hay un solo ingrediente doctor que usted no puede olvidar y es que el mismo pintor que pinta pajaritos es el mismo que se lo pintaba a usted ese que está ahí en el banco central yo estoy de acuerdo si en que pintan muchos pajaritos yo siempre he dicho cualquiera pinta una paloma lo difícil es pintarle un pico y que ella coma pero que casualidad lo único que se cambió fue de pincel pero sigue siendo el mismo pintor ese que está ahí que es dueño de un banco era el pintor suyo entonces me parece muy extraño que usted hoy esté criticando eso de que fabrican realidades cuando es el mismo pintor que se la fabricaba a usted también parece que ahí no eran malas sin que eso signifique que ahora son buenas son malas las dos y el otro ingrediente es que usted señala que ahora hay encuestas manipuladas y comunicación mediática contratada y yo también pienso lo mismo que usted lo comparto también eso se hace ahora cual es el único ingrediente que usted olvidó señalar que el que encabeza esa estrategia si es verdad que lo encabeza como usted dice y tiene un tema mediático y todo eso es el mismo que lo hacía para usted también que ahora lo hace para este gobierno mire que casualidad ese es de los mismos arquitectos que se inventó que a usted le llevaran dos millones de firmas allí al estadio olímpico entonces por eso mi inquietud siempre ha sido que si vamos a criticar una cosa a Juan tenemos que estar conscientes de que uno no debe hacer lo que hace Juan o no debe haber hecho lo que Juan hizo entonces ahí está mi problema eso por ese lado y lo otro esto finalizo ya Claudia y lo otro miren a propósito también de esa porque no solamente es el tema de Leonel no está el tema del PRM también a propósito de mi comentario sobre esa alianza me llamaron no se sabe qué número de personas a propósito de mi comentario de esa alianza si yo dije esa alianza no se puede subestimar y que el PRM está obligado ahora a buscar a todos los PRMistas que fueron desamparados en estos tres años va a tener que hacerlo va a tener que hacerlo aunque no quieran porque están obligados a eso y van a tener que reconciliarse con una parte de la clase media que le apoyó que no es PRMista pero además de eso presidente tengo tiempo aquí diciéndole a usted señalándole el tema de sus popis mire a partir de esta alianza que ha hecho este bloque opositor presidente el camino más próximo y más cercano a un gobierno el contacto directo y permanente con la gente lo tienen los funcionarios en teoría debe ser así ¿verdad? pues mire a partir de esta alianza yo muero ahora yo estoy que muero presidente por ver por ejemplo a un Seara Hatton coordinando una provincia en la campaña coordinando a los dirigentes yo estoy que muero por eso yo estoy que muero ahora por ver por ejemplo a un a un Fabeliza por ejemplo yo estoy que muero por ver por ejemplo a un a un Carlos Bonilla ¿eh? a un Jochi Vicente yo estoy que muero por ejemplo por ver a todos esos popi que usted tiene en el gobierno yo estoy que muero ahora por verlos a ellos bajando a los territorios a buscar a los mismos perremeístas que ellos en estos tres años han ignorado porque no son de su clase yo estoy que muero por ver eso para ver con quién es que ellos van a hablar ahora y ver si un dirigente de eso de verdad se va a dejar dirigir porque el que es dirigente de verdad no se deja dirigir de alguien que no sea dirigente yo estoy que muero por ver mire que usted mande al canciller de la república por ejemplo coordínamo tal municipio coordínamo tal provincia yo voy a ver a quién que ellos van a dirigir ¿eh? todos esos popis que están ahí que llegó el momento preciso usted sabe cuál es el momento más esperado la bajadita así que le van a decir los perremeístas ahora todos esos popis que están ahí llegó el momento que yo esperaba la bajadita esa alianza va a tener que obligarlo a usted a reformular por completo su estructura de campaña y su estructura gubernamental usted quiera o no quiera Alisidro